Estamos con los profesores, en este caso Guillermo Ascarafía y el director de deportes Héctor Vera, quienes amablemente, bueno, primero muy buenos días, y bueno, van a contarme un poco cómo les ha ido con respecto a todas las actividades que han realizado, por lo menos en esta primera parte del año, que ha sido tan difícil, de forma virtual, y bueno, cuéntenme un poquito cómo les ha ido. Bueno, buenos días, espero que estén todos bien. Nosotros hemos estado trabajando en forma virtual, por intermedio de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, y bueno, gracias a ustedes, saliendo por la TV, dos veces por semana, atendiendo a la mayor cantidad de gente posible, viendo la posibilidad de llegarles a los chiquitos de inicial, a los de primaria, a los de secundaria, adultos, adultos mayores, con videos, con desafíos, con actividades para hacer en la casa. Esa es la forma desde que, desde el CEF, hemos estado aportando nuestro granito de arena, conjuntamente con el profe en la dirección de deportes y sus profes, tratando de, bueno, de ocuparnos, de poder aportar desde lo que nosotros podemos hacer, es llegarle a los hogares con recreación, con entretenimiento, con actividades, con Ignacia para adultos mayores, adultos, Zumba, bueno, un montón de cosas que gracias a los profes, y a la buena predisposición, y a todo el personal que ha estado abocado a esto, y que sin ningún tipo de inhibición, y eso, han filmado, se han filmado en sus hogares, y han podido llegar a los hogares, que a veces hubiera sido imposible para nosotros, desde nuestra institución, desde el CEF, llegar en situaciones normales. No pensamos nunca que, a través de este canal, que fue uno de los principales medios en los cuales nosotros estamos muy agradecidos de que nos hayan abierto las puertas, hemos podido llegar a lugares que realmente no pensábamos, ¿sí? Y personas de tanta edad, es decir, adultos mayores, 80, 81 años, que hayan anotado, como me han pasado, las clases, han detallado ejercicio por ejercicio, qué es lo que han hecho en una clase, eso, la verdad, nos llamó mucho la atención, y nos pone muy contentos, muy felices, porque realmente, a donde nosotros, y nuestro esfuerzo ha ido abocado, realmente ha sido recibido. Bueno, la verdad que nos alegra muchísimo también a nosotros, ser parte de todo este equipo, aunque sea así, un granito de arena, realmente nos pone muy contentos que mucha gente, a pesar de la situación, haya tenido su actividad dentro de su casa a través de nuestra pantalla. Héctor, también me vas a contar un poquito cuál fue la repercusión, ¿no?, de todo este ida y vuelta que se genera virtualmente. Bueno, primero, buen día, segundo, agradecer, como siempre, soy agradecido a ustedes, en este caso, por darnos la oportunidad de estar, y de poder seguir estando y siéndole útiles a la sociedad, que es lo único que nos interesa en este marco nuevo, en esta situación tan rara que vivimos, y que, bueno, se nos fueron ocurriendo cosas, tanto a la Dirección de Deportes como al CEF, y nosotros trabajamos muy mancomunadamente, más allá de que yo estoy en las dos instituciones, pero la idea es esta, es sumar, y podemos sumarlos a ustedes, y creo que fue la pata más importante dentro de este proyecto, porque nos dejó, como decía y dije, llegar a lugares donde, de otra manera, hubiese sido muy difícil, porque las redes, los chicos, los jóvenes, los jóvenes, adultos jóvenes, las manejan, pero los adultos mayores, los adultos mayores, les cuesta mucho más. Entonces, gracias al canal, pudimos llegar a ese espectro de gente que necesariamente tenía que ser atendida, y bueno, es fantástico, la repercusión es muy buena, qué sé yo, cuando hablo con la gente en la calle, o cuando por ahí hacemos una nota con una radio, y me cuentan ellos lo que recibieron, la verdad, ha colmado nuestras expectativas, no solamente esto, porque en las redes también tenemos muchísimas reproducciones de todo lo que se hizo, y lo que estamos haciendo, y lo que vamos a tener que seguir haciendo, porque aparentemente esto no va a durar poco, sino que va a seguir, así que bueno, seguiremos trabajando en función de esta nueva realidad, que tenemos que acomodarnos, y bueno, y seguir haciendo cosas, insisto, que sean útiles, que sean útiles para toda la sociedad, así que bueno, muy contentos por eso. Como que cada uno, desde su lugar, o desde el lugar que le toca, ha puesto lo que tiene, para que esto sea lo más llevadero posible dentro de la situación. Estamos en el receso invernal ahora, así que bueno, los chicos seguramente, bueno, obviamente continúan en sus casas, los profes van a descansar un poco, supongo, pero ¿cómo se preparan, Diego, para la vuelta? Porque estos son 15 días y volvemos de vuelta a la acción. Bueno, como decía Héctor recién, lo vemos bastante complicado el vuelto, la vuelta a la escuela, el regreso a la escuela, y realmente creemos que vamos a tener que seguir de la forma que venimos trabajando. Tanto con ustedes trabajando, que es el medio, la forma más eficiente que hemos encontrado, como para llegar a todos los hogares, o a la gran cantidad de lugares que hemos llegado, como por WhatsApp, Facebook o Instagram. Pero ojalá, ojalá sea un corto tiempo el que tengamos que seguir haciendo esto y que podamos regresar. Pero como vemos la situación, hoy en día creemos que vamos a tener que todavía seguir trabajando de esta manera. Y bueno, los profes siguen grabando sus videos, siguen trabajando en forma virtual, y bueno, nosotros tratamos de hacérselo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Sí, 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 ahora tenemos, por más que haya receso, el CEP continúa con las acciones de invierno, ¿sí? El CEP es una institución que no tiene vacaciones de invierno y siempre tiene su actividad durante el invierno. Para eso hay actividades específicas que esta semana ya vamos a estar largando a través de las redes. Se va a hacer un pequeño compendio para que ustedes también lo puedan pasar en la televisión y así poder llegar a más chicos y a más gente que quieran participar de básicamente de esto, que van a ser desafíos, retos para cumplir. Esa es la idea. Que es un poquito también la idea de lo que fue Juegos Sociomotores, que vinimos trabajando de acá tres semanas para atrás. Y bueno, también ahí después Guille les va a contar bien qué fue este proyecto y toda la repercusión que tuvimos y que estamos teniendo con respecto a este trabajo que hicieron los profesores de Educación Física de las escuelas de Salto. Básicamente fue una idea que surgió a partir del Centro de Educación Física número 134, pero lo llevaron a cabo los profes. Ellos fueron los que lo implementaron al adentro de cada una de las instituciones. Así que sumamente agradecido porque sin el trabajo de ellos esto es imposible. Así que bueno, ahora Guille les va a contar un poquito lo que fue Juegos Sociomotores, que fue una muy linda nueva experiencia. Antes también contame un poco sobre lo que hicieron ustedes con respecto a la PlayStation también, que tuvieron mucha gente inscripta, ¿lo superó a ustedes mismos las expectativas de lo que estaban proponiendo? Sí, realmente esa prueba que hicimos de generar ahí una competencia virtual de fútbol, del juego FIFA 2020, salió muy, muy, muy buena porque tuvimos 64 personas jugando. en realidad hubo más porque, bueno, había más inscriptos, pero alrededor de 70 personas fueron las que estuvieron interesadas y participaron, y salió muy lindo, se pudo llevar a cabo. Y bueno, ahora a partir de esa experiencia estamos implementando y generando la Liga Virtual Municipal, donde todos los clubes de salto que quieran participar, que de hecho ya hay 6 clubes confirmados, van a participar de esto, que es un torneo por equipo. Así que vas a tener unos 2 meses de duración, en su extensión. Bueno, es un producto de aquello empezar a hacer algo un poco más grande y más abarcativo en cuanto a que ya, bueno, acaba de jugar al fútbol virtual Defensor Xcusa, Compañía, Sport y dos o tres clubes más. Estamos esperando la confirmación de algunos más. Bárbaro, me encantó. Felicitaciones. Bueno, Guille entonces nos va a contar un poco sobre esto de los juegos sociomotores, sobre todo porque debe ser también hasta emocionante ver el resultado y ver que en algunos casos tal vez no tienen todos los recursos, pero sin embargo los chicos le ponen toda la pila para hacer lo que ustedes le proponen. Sí, la verdad que la verdad que, bueno, fue un trabajo con un éxito bárbaro porque fue muy buena la devolución de los chicos. Nosotros todos los años hacemos los juegos sociomotores y deportivos donde incluimos a los quinto grados y sexto grados del distrito y nos juntamos en el CED a hacer diferentes actividades como atletismo, handball, voleibol, bueno, diferentes actividades en las que comparten todos los chicos del distrito. Contamos con el apoyo de la municipalidad en el sentido de que en ese momento trasladamos los chicos de INDAR, de GAN, de Bardier, bueno, la idea es poder traerlos un día a nuestra institución, al CED, y poder disfrutar de todas las actividades. y cada jornada juntamos alrededor de 500 chicos, tanto a la mañana como a la tarde. Entonces, este año lo teníamos que hacer en forma virtual, no quedaba otra. Entonces, bueno, hicimos con todo segundo ciclo de escuela primaria, le agregamos cuarto, cuarto grado, quinto grado y sexto grado. Hicimos cuatro desafíos, los profes trabajaron los desafíos, desafío de vole, desafío de fútbol, desafío de handball, y un desafío de atletismo. En lo cual, fueron mandados a cada uno de los profes y los profes bajados a cada uno de sus alumnos en sus respectivas escuelas. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, todos los chicos del distrito tuvieron acceso a los videítos o al trabajo o al desafío que les fuimos mandando. La idea era que ellos participaran más allá del lugar, de los elementos, es decir, se podía reemplazar cualquier tipo de elemento, se podía realizar en cualquier lugar, se hacía de cualquier manera, si salía, salía, si no salía, no salía, no tenía importancia a eso, ni en la parte cuantitativa, ni en la parte cualitativa. Es decir, cada uno realizaba el desafío que quería, no necesariamente tenía que hacer los cuatro desafíos, si quería hacer uno, hacer dos, por razones de que no tenía material o el espacio, lo que sea, pero bueno, gracias a Dios tuvimos una respuesta muy buena y chicos de todas las escuelas, de todo el distrito, han devuelto su videíto, su foto, en la cual Héctor está haciendo un trabajo bárbaro en cuanto a colgar todos los trabajos y compaginar y colgarlos del mundo del CEF, de las páginas, así que bueno, todos se pueden ver y la idea era también con ustedes siempre trabajando más comunadamente porque la verdad que es el medio en el cual nosotros más podemos hacernos mostrar o podemos hacernos ver. Así que bueno, la idea va a ser seguir haciéndolo de esta manera, después regresando de las vacaciones les va a tocar a primer ciclo, seguramente inicial y bueno, de esta manera vamos a seguir trabajando hasta que bueno, podamos volver a la escuela. La inspectora hoy, Natalia Bordillo no pudo estar porque está en una hoja de roja así que le mandó saludos y disculpa de caso pero bueno, hubiera estado en la reunión también. Así que agradecerle, agradecerles a la familia, a los chicos, a todos los que han participado porque realmente hay un acompañamiento impresionante de parte de la familia en cuanto a a las actividades, a todos los desafíos y juegos que mandamos en cuanto a devolución y todo eso. Así que agradecidos a ustedes, a todos los medios y bueno, seguir trabajando hasta ahora, los profes, el agradecimiento principalmente a todos los profes que trabajan y le ponen el hombro en esta forma que es tan difícil, tan nueva y tan extraña para nosotros pero que bueno, desgraciadamente nos tenemos que adaptar. Pero que gracias a Dios la vamos llevando adelante. Exacto, yo desde acá obviamente los felicito a ustedes porque sé que han trabajado muchísimo, bueno, y espero yo obtener todo el material de lo que fue la repercusión de todo esto porque no hay que ver a los chicos haciendo las actividades o a los padres acompañándolos o poniéndoles todo el empeño que le ponen también me encanta, así que bueno, espero entonces, bueno, primero obviamente los vuelvo a felicitar y obtener ese material. Chicos, que tengan excelente día si quieren agregar algo lo pueden hacer. Darte las gracias nada más a vos y en nombre tuyo al canal por todo esto que nos han permitido hacer y que vamos a poder seguir haciendo a lo largo del año. Muchas gracias. Y una cosa más, una cosa más, que en las vacaciones vamos a seguir mandando desafíos de los deportes y los chicos van a seguir teniendo actividades. Así que gracias. Ustedes no van a descansar, no van a descansar mucho. Acá seguimos, acá seguimos. Seguimos. Muy bien, muy bien. Bueno chicos, felicitaciones, un beso grande, nos vemos luego. Gracias Eli, hasta luego. Chao, gracias.